El fuego El orfebre Yo soy el metal A ver cómo le haces Y me haces brillar A ver cómo le hago Y yo te hago brillar Yo soy un lucero Que no es tan lejano Nomás de que quieras Te estira la mano Tú eres astronauta Yo estrella jugada Nomás dame un beso Y a luego te vas Nomás dame un beso Y a luego te vas Yo soy caja fuerte Que no la abre nadie Solo tú mi vida Porque eres la llave Tú eres cerrajero Yo combinación Abre cuando quieras A mi corazón Abre cuando quieras A mi corazón Abre Gracias.